La ciudad de México Música 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 ¡Wow! 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 ¡Ay, Luru! ¡Ay, Luru! ¡Li gente! ¡Li gente bella! ¡Ay, Luru! ¡Ay, Luru! ¡Ay, Luru! ¡Ay, Luru! ¡Ay! ¡Ay, Luru! ¡Ay, Luru! ¡Ay, Luru! ¡Ay! ¡Ay, Luru! ¡Ay, Luru! ¡Ay, Luru! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! 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 Música ¡Gracias! 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 hablaste con ellos los judíos entonces quiere decir que aquí hay alguien que está mal o es un espíritu tiene trompeta vamos a darle un aplauso a mis judíos a mis locas chicos oye son los raros eso es lo último de verano que me mandó un mensaje a mi cuidero un aplauso también a mi coquero a mi barista a mis tres coristas a mi gran amigo al pastor y hermano serpillo como es que se llama como es que se llama oye oye el chef quien es el chef el chef el chef oh yo no lo conocía vamos a darle un aplauso a todos los que están a mi un aplauso también tu sabes porque porque mañana estamos de descanso estamos en casa como lo van a hacer todos ustedes con Dios delante cojanlo suave para que lleguen a su casa y celebren mañana lo que ustedes tienen que celebrar saben lo que es no verdad pero ustedes yo sé que van a celebrar algo yo no porque yo soy galápico yo no celebro nada mejor si yo soy galápico no sabemos yo sé que ustedes celebran algo mañana pues entonces cojanlo suave conmigo ahí tranquilito yendo la banda del cubo ey espérate espérate que me espantó me espantó me espantó mira me espantó el jinete ay mi madre aplauso para el jinete miren miren como son los nombres de mi banda mira el gato aplauso para el gato el jinete chelo el león cartifla marlo pepillo a mínimo el cantarán tenemos al chivo mira pa allá oye todos los dobles que yo estoy bailando el chivo a paul pinocho oigan pa allá y mi muñequita la muñeca un aplauso a muñeco ahí al máster da él aplauso para la él como se llama a peña a peña aplauso para la peña eso no lo que ha sido bueno oye señores ustedes saben que el día pasado alguien aquí murió y por eso yo estoy mencionando los nombres de todos los músicos que yo sé que están acordando alguien que queríamos mucho nosotros todos mi colega yo sé que queríamos y le adorábamos y le admirábamos a mi hermano y a mi amigo hermano no amigo conocido vamos a darle un aplauso que lo hicieron a mi manera y mi tamborero mandó un tema para que lo hiciera juntas noches le mandó un mensaje a mi esposa yo no me acordaba porque lo no está haciendo siempre su trabajo pero ellos siempre están atentos a todos mi tamborero y anoche también mi sobrino mañana cumplió un día como hoy mi sobrino y amigas pero mira la vida hay que seguirla contenta feliz y alegre porque no saben nunca nada eso es lo que pasa por eso es que yo soy del público papá no creas que yo oigo dinero poniéndome bonito yo no tengo nada pero lo tengo a ustedes eso es lo que Dios me da ¿dónde está el aplauso? eso es lo que Dios me da y mira esta banda esta banda querida esa banda querida vamos a ver dile el tema entonces cheno cheno quinta moreno le mandó oye 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 quinta moreno mandó ese tema oye 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 ¡Oye! 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 ¡Eso qué le d две! ¡Oye! ¡Latatatata! ¡Gracias! 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 vamos a tomar un descanso y volvemos breve, nadie se me mueva de ahí Dani, nos vamos a sentar para ayudar